Ha salido Lore de Bravstar, ¿vale? Lore de la radio, es decir, que yo no me lo esperaba, tío. Os lo voy a enseñar porque, porque, o sea, no he visto nada y parece ser que hay varias cosas, pero varias cosas, eh. Aquí está, ¿vale? Everything is normal, todo es normal, por si alguien no sabe inglés. ¿Eh? Star Park CCTV, ¿vale? Lo de CCTV no tengo ni idea de lo que es. 38 segundos el vídeo, está en vertical. Star Park Public Statement Regarding... Recién Leaks. Regarding Recién Leaks, ¿vale? Star Park Denny Secrets CCTV Room Claims, ¿vale? Que rondos... No sé si... This is my... Star Park Denny's Mysterious Guest and Staff Incident. ¿Y estos... ¿Y esta gente? ¿Quiénes son? ¿Qué brutal es este? Si está... Si está encocado. Mirad, miradle la cara. Pero si está en plan full encocado. Parece Roblox, tío. No... Bueno, es que va demasiado rápido, tío. No of the following occurred... Fighting, shooting, blow up, trask, counterstaffing, cacti-duel... Bla, 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 bla. Muchísimo texto. Mucho texto más. Me recuerda mucho... A una época entre el 39 y el 45, tío. We already told you... This is normal. ¡Oh! El final, tío. El final, tío. Vaya golpe de nostalgia, tío. No, tío. Este me parece espectacular, ¿eh? Vale, este es lo primero que ha salido. Pero es que después hay otra cosa también. Supongo que lo sacan dentro del juego. Nos metemos al juego y vemos si es así. ¡Toma! Estamos aquí con mi cuenta, ¿vale? Esta es mi cuenta. Si le doy... ¡Ojo! Anomalía temporal detectada. ¿Apoyar? ¿What? A ver, vale, vale. ¡Ojo! Estoy flipando, ¿eh? Lo juro que estoy flipando. Esto yo no lo he visto, ¿eh? This website... Teatro-led video content... Which can consume a significant amount of data, ¿vale? If you are using a limited data plan... Or have concerns about data use... Usage... Usage... We recommend switching to a Wi-Fi network, ¿vale? Se supone que esta página... Que es una página web... Gasta muchos datos, ¿vale? Entonces, si tiene un plan limitado... Como yo que tengo 30 gigas... Pues no lo hagáis, ¿vale? Yo voy a continuar... Que estoy con Wi-Fi... SPSD... ¡Ojo! Lo estoy viendo desde aquí... Espérate, un segundo, un segundo, un segundo... Un segundo... No puedo interactuar con nada... Sí, puedo cambiar las pantallas de sitio... Otra vez... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver... Vamos con calva... Aquí vemos el restaurante este... Que es el restaurante donde hicieron... La fiesta de cumpleaños... Del... De poco, ¿puede ser? Este es... Bueno, el restaurante de Bull... De Ibi y de... Vale, se vuelve a cambiar... La Noria... ¿Hay alguien? ¿Alguien que está limpiando? ¿Ya lo está limpiando? ¿O otra persona? Espérate, aquí es para darle sonido, ¿no? Ah, mira... Yo estoy flipando... Aquí está la arcade... Os digo que suele tirar alguien... 24-7 viendo esta mierda, ¿eh? Os lo digo de verdad... ¡Ojo! Ostras, es que... Lo que vimos nosotros entonces fue la beta... Hostia, que burrada... Security System... Security Archive... Time Coder... A ver... Security Tape... Archive... Nada... 3 del 11 de 1995... Joder, yo aquí ya tenía un año, tío... A ver... Time Coder... Os juro... Que no tenía ni puta idea de esto, tío... Y ahora estoy todo rayado... A ver... Time Coder... Si yo meto aquí... 0-3... Oh, venga, venga... 0-3... Claro, esto es un... Vale, 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 vale... Esta es la hora... Vale, entonces si pongo esto, por ejemplo... 0-5... 0-0... Y la ficha de radio... ¿Cuándo terminó? Yo sé que empezó el día 21... 21 de... De abril, puede ser... O 19 de abril... 16... 25... 0-0, ¿no? No... Security room... 3 del 11 de 1995... 7-0-3... This job is boring... Toma... Tres en raya... Vale, vale, vale... Esta es la primera fecha... 2 del 11 de 1995... 8-52... A ver... This job is too easy... Paid benefits... 2 weeks... Paga beneficio... 2 semanas... Eh... Tiempo de descanso... Eh... Viendo el museo del... Del parque, ¿no? Amusement... Amusement no sé si es museo, tío... No... Museo sería... Museum, ¿no? Parque de atracciones... Eh... Gracias, Isaacs... Where nothing bad ever happens... Cuando no... O sea... En un sitio donde no lo que pasa, ¿no? Officer Rick... No, no soy Rick... Parece falso... Vale, entonces aquí ponemos... ¿No? Ojo, me confundí... 8-52... 2 del 11 de 95... Dice que no pasa nada... Pero es que tiene que pasar, ¿no? A ver... Alguien se lo sacará... Seguro que alguien lo sacará... Me puedo tocar mucho más... Se desapareció... Hizo la desaparición... Yo estoy flipando, de verdad... O sea... ¿Busco info? Sí... Podríamos buscar info fácil, en verdad... O sea... Yo creo que alguien ya habrá sacado algo... Del motocopio... Mensaje de link fue sacado de aquí... Vale... Tweet de Lore... Estamos viendo a Star Park en 1995... Nuevo personaje... Rick... Fue un guardia de seguridad en el parque... Él menciona que su libertad... Que nada malo pasa en el parque... Que se ahorró mucho en el trabajo... Podemos esperar novedades cada día... Hombre... Esa es la... La cosa, ¿no? Supone que estamos a día... 3 del 11... Si pongo 3-11-95... A las 7 y 3... Hombre... Me ha dicho aquí también... El señor... Veis que no ha pasado nada... Archivo de seguridad... No hay ninguno... A ver si en la web ves alguna fecha... La web está cerrada... No hay web... Sí, ahí estoy dentro... ¿Estás dentro de la web? Efectivamente está abierta... Efectivísimamente está abierta, campeón... Muy bien hecho, PokeJ... Muy bien hecho, tío... Muy bien hecho... Me sale aquí como para interactuar con esto... Pero no se escucha, ¿no? Espera... Que se escuchen puertas, tío... Me perturba... Hay horas en la cámara cuando entras... Sí, el tiempo va... Va conforme te vas metiendo, ¿eh? Es decir... Creo que va a ser más... Ya sé más o menos cómo va a ser... Debería de ser esto... Sí, con 16 horas menos... Se supone... O por lo que estoy entendiendo... Es que... Saldrán... Fechas... Aquí apuntadas, ¿vale? En base a... En base a lo que esté pasando aquí... Y cuando pase algo... Estará registrado... Y podrás poner el timecoder para ver las... Cuentas... O sea, ver la seguridad... Es decir... Si tiene que pasar algo... Tendría que pasar algo a las... 8 y 52 de hoy... Pero es 8 y 52 de la tarde o de la mañana... Porque a lo mejor estos están utilizando el... El de 12 horas... 8 y 52 de la hora de la web... A las 0 y 52 de la mañana... Mmm... Bueno, pues lo veré hoy... Lo veré esta noche a ver si ya... Pasa algo, ¿sabes? Puede ser que salga aquí algo, sí... Pero claro... ¿Qué puede salir de aquí? A ver... Fotogaleries... Y aquí un montón de cosas... Estar para que... Estar para que... Estar para que... Estar para que... Por Henry Cal... Esto no es como lo que tiene... Lo de la cámara... Tiene algo de parecido... Pero no... No es igual... Ahí está... 8-bit... Hombre... Aquí podemos ver algunos problemas, ¿no? Aquí hay alguien que está quieto... Este es... Genio, ¿no? La skin de genio... Bueno... Ehm... Raro... Raro, la verdad... Bastante... O sea, me he quedado... Me he quedado cuadro... Sinceramente... No me he esperado esto para nada... Voy a ver si hay algo más... No sé... No se lo voy a decir, ¿eh? O sea, esto... Acaba de salir... Es decir... Tiene que salir algo más... Nuevo... Supongo que no me dejas cerrar... Porque estoy dentro de la página... Pero... Cerramos, señores... Cerramos... Chavales... 11 menos 5 de la noche... He terminado ya directo... Estoy fuera de directo, ¿vale? Y... Justo... Se está viendo esto en la... Se estaba editando el vídeo, ¿vale? Se estaba editando el vídeo... Y justo... Se está viendo esto en la página... Voy a enseñar... Rápidamente, ¿vale? Porque justo acabo de ver un tuit... Y... Fijaos, ¿vale? Me meto en la página... Y vais a verlo... Porque se supone... Que está amaneciendo... Amane... Efectivamente... Está amaneciendo... En Star Park, chavales... Fijaos... Ya se ve con distintos colores... Vosotros podéis... Apreciarlo muchísimo más... 6.55... Se supone... Que salía el día... 3... ¡Joder! Le quedan... ¡Ocho minutos! ¡Ocho minutos! Tiene que pasar algo con ocho minutos... Vale, chavales... Voy a hacer un corte... Y si... Al último minuto... Seguimos grabando, ¿vale? 6.57... Sigue sin pasar nada... Solo se escucha la música... Que siguen barriendo... Eh... Ahora se ha abierto la boca... ¿La boca? ¿Se ha abierto la boca? Antes no porque estaba abierta... ¿O no estaba abierta? Ya estoy fumado, tío... Ya no sé lo que está pasando en este... En este vídeo ni nada, tío... Bueno... Eh... Quedan... Tres minutos... ¿Vale? En los archivos... Sigue sin haber nada... El timecoder... Bueno... Pues está igual... En 2.1.0... 3.11.95... A 7... Lo que me extraña... ¿Vale? Lo estoy pensando ahora... Es... Si... Esto está escrito... En 3.11.95... A la 7.03... Debería de ser una fecha más... Adelante... Es decir... Esto es que lo está escribiendo alguien en el futuro... Pero... A lo mejor Rick viaja al futuro o algo... No sé... Esto... Esto es raro... Esto es raro la verdad... Vamos a esperar... Quedan nada... Eh... Tres minutos, eh... Queda un minuto, eh... No sé... No sé qué va a pasar aquí, eh... Sinceramente, chavales... Si no pasa nada... Va a ser una decepción... Gigantesca, eh... Y si pasa algo... Pues mira... Eso que nos lleva mucho, chavales... ¿Vale? Se supone que ya, eh... Se supone que tiene que pasar algo allá... Es que... A las 7 de la mañana, tío... No están puestos ni las calles, eh... Y aquí todos despiertos... Este... Este se muestra... Seguía ahí todo el rato, tío... Tómenle imágenes... Se sigue escuchando la misma canción... Vuelve a pasar el mismo tipo a este... Otra vez el tipo a este... Aquí tiene que pasar ahora Shelly... Efectivamente... Le doy al... A esto... Nada... De nada... De nada... Literalmente... Es un trabajo muy aburrido, ¿no? Lo que dice aquí... This job is so boring... No sé si saldrá aquí algo... 7.4... Seguridad de archivo... Nada... De... Nada... Ni del teléfono... Ni del café... Ni nada, tío... Bueno... Pues nada... Literalmente es so boring... Pero claro... Si tú llegas aquí... Y tampoco puedes poner del día 2... Que está aquí la security room... Y no puedes poner ni el día 2 del... De... De noviembre... Del 95... Del 8.52... Pues no tiene sentido, ¿no? Así que bueno... Sin más... Sin más... Se queda el vídeo aquí, señores... Pero muchas gracias por... Por haberlo visto... Vamos a estar racionando esto... Todos los días... Cada vez que veamos algo... En directo... Y luego obviamente subir algo para... Para YouTube, ¿no? Como estoy diciendo ahora... Así que... De verdad se agradece el pollito... Nos vemos... Vídeos mucho... Chao... Bueno, chavales... Ha pasado... Una hora... ¿Vale? Estaba editando el vídeo... Lo que habéis visto hace un segundo... Y de repente... Digo... Oye... Y si me meto en la página... ¿Qué pasará? Ha pasado una hora... Yo de aquí no me voy... O sea... Esta es surrealista... ¿Vale? A ver... Se supone que iba a pasar esto... Pero... Yo pensaba que iba a ser mucho más tarde... Pero... ¿Por qué tanta gente a las 8 de la mañana... En un puto parque? Pero si me están puestando ir a hacer... En Andalucía... ¿Qué hace tantísima gente? ¿Por qué sonríe... Ahora... Por el del día... La estrella de Star Park... Yo de verdad... Hay cosas muy raras... Hay cosas también que... Que lo veis por aquí... Porque parecía que había algo interesante... Y yo no entiendo... No entiendo nada... De verdad... No entiendo nada... Sinceramente... Ah... He visto unos coches de choque... Ah... Esto también está riendo, ¿verdad? ¿Antes no reía? ¿O sí reía? Yo ya sé que no sé lo que he visto... Y no es lo que no... Pero... He visto unos coches de choque... Que por la noche estaban apagados... Por el día puestos en activos... Obviamente... No igual que todas las máquinas... Pero... Aquí está... Esto... Esto es justo el 2Dino... Todos los... Los coches chocándose y tal... Los coches de choque... Sin más... Le doy a esto nada... No hay nada más por aquí para darle... Os tengo que decir también... Aparte... Que la hora... Son... La hora de Japón... ¿Vale? Es hora japonesa... Y si vamos aquí... Tenemos... En la página esta... ¿Vale? Que os voy a dejar abajo en la descripción... Tenemos aquí... Pins... ¿Vale? De japoneses... Vaya mira... Nama el pin... Kanji japonés... Don't know... De traslección... So don't ask... O sea... No preguntemos cuál es la traducción... ¿No? Pero vaya... Se supone que tiene que poner... Star Park... ¿No? Hay un montón más de cosas... Fijaos... Park Security... Telefón... Heavy useless... Phone among rubles... Debris... Unmatched particulate... ¿Vale? Que si yo pongo esto... En el traductor... ¿Vale? Muy usado... Encontré otro escombro... Escombro hay muchas partículas... ¿Vale? Escombro... Como ya sabéis... Que había... Que había un incendio... ¿No? En su momento... También hay... Aquí... Control Panel... ¿Vale? Nadie sabe quién está controlando esto... Es decir... Tiene pinta de que es el mismo panel... O el panel de... De esto... ¿Vale? Le estaremos echando un vistazo... ¿Vale? Le estaremos pendientes... Y os traeré todas las novedades... Y todas las cosas... Que... Se vayan encontrando... ¿Vale? Así que ahora sí... Seáis buenos... Cuidado mucho... Chao... 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 Chao...